El chiste Bueno, entonces El tipo dice Entonces llega con la pareja De la muchacha y le dice 300 mil pesos Si me deja darle un besito en la chichita Óigame desgraciado Menso baboso ¿Qué le pasa tarado? No, 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 se enoje Llegan los ahí los sacaborrachos Los policías, a ver, ¿qué le pasa a este tipo? No, no, si yo le estoy haciendo una propuesta comercial A los caballeros No lo estoy ofendiendo Es más, mire, 500 mil Óigame desgraciado, de veras Eso ni se le ocurra porque mi vieja Un millón Ay Sí, ya pasó grueso También volteó a ver a la muchacha Para pagar la hipoteca Un besito, un besito en la chichita Un millón de pesos Bueno, pues sí A ver, proceda Entonces acerca el chavo Óigame joven Y el besito Un millón de pesos Si quiera déme chance Sí, sí, sí Déjeme a... Señor Oiga amiga, ya denle el beso No esté fregando Ya Un millón Un millón Aguance Qué malo que no tengo dinero A ver, espérense Que ha llegado un chorro de posiciones Empezamos